Ramadá Sase Sojún, Ramadá Sase Sojún, un mantra de mucha luz y de sanación espiritual. Un mantra muy conectado al símbolo de la riqueza infinita. Cada letra de ese mantra está conectado en el trazado del símbolo de la riqueza infinita de un Sohá. Por eso se te envía una piedra matista, para que pueda utilizarla como una piedra de sanación. Recuerden que la matista es una piedra de transmutación. ¿Qué vas a hacer cualquier día de la semana? Ahora, días auspiciosos para este ritual, luna nueva, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Pero cualquier día cuando tú te sientas negativa o negativo, con sentimientos encontrados, simplemente tú vas a colocar la piedra matista en el sexto chakra, que es un chakra cuando se bloquea, señores, todas las situaciones empeoran en nuestra existencia. Por eso tenemos que tener ese chakra armonizado. Usted va a colocar la piedra matista en el sexto chakra de esta manera, y vas a colocar la mano derecha en el símbolo de la riqueza infinita de un Sohá. Y vas a repetir el mantra Ramadá Sase Sohún, Ramadá Sase Sohún. Después usted va a dejar la piedra matista encima del símbolo de la riqueza infinita de un Sohá. Esto lo puede hacer por la mañana o en la noche, antes de acostarse. También puede coger esta piedra, se la puede pasar por todo el cuerpo repitiendo el mantra Ramadá Sase Sohún, y dejarla encima del símbolo de la riqueza infinita para que descargue cualquier negatividad. Este es un símbolo muy oficioso que transmuta cualquier energía negativa en energía positiva. Por eso está muy conectado a la piedra cuarzo y también a las energías lunares. Puedes ordenar el símbolo de la riqueza infinita de un Sohá en JackieHarmony.com o llamándome al 917-653-7186. Les recuerdo que este símbolo no debe ser copiado del internet, porque este símbolo tiene detrás la herradura de la bendición, y también tiene otros códigos que son muy importantes para usted armonizar el símbolo y colocarlo en un cuadro como este. También recuerde que aquí trabajamos con la energía de la honestidad, muy importante para trabajar con el crecimiento espiritual y también con el crecimiento material. Dios te bendiga de todas las bendiciones que ya están en el universo, y prepárate que hay muchas cosas buenas para ti, y sé positivo, y tú verás como las bendiciones de Dios Padre Todopoderoso van a bendecir tu vida. Om Namah Shivaya, Ramadah Sase Sohum.